Música Oye que me pillan fotos cuando entro al mall Aunque me julguen tus amigas no tienen razón No me conocen pero no saben nada de mi Juno en mi nombre nomás que dejen de mentir Imagina ella me llamó para el faranguleo Dejo en mi espera su mensaje ninguno lo leo Cuántas leyes que te comentó a tu carnavalo mío Y que llamaron a la boy porque fui llamado No te rompo el teto en tu corazón Aunque me julguen tus amigas no tienen razón No me conocen pero no saben nada de mi Juno en mi nombre nomás que dejen de mentir Más de una de ellas me llamó para el faranguleo Dejo en mi espera su mensaje ninguno lo leo Cuántas leyes que te comentó a escucharme a romeo Y que llamaron a la boy porque este el yoñeo Me da amor, solo con mi queda esa nena Hola, no para el paquete toda mi mamá Todita metía en mi calamar pero esa mentía Si ven a mi cama ahora Vamos a darle a toda hora Toda la tranquila que esa huella Abren todas que se te la manden No porque ya no se le digo nada más Una loba, nadie la controla La dejaron sola Pero conmigo jamás llora Una serpiente si no te miente pero te enamora Pero fuerte quiere que le entra ahora Baila, morena, tu cuerpo me quema Bailando, morena, tu cuerpo me quema No pares, joddy Sigue montando que me encanta tu body A la tabagua hasta que pote se llen Que tu arriesga yo del lado y al hoy Puede que te rompa el foto nunca el corazón Aunque me jueguen tus amigas no tienen razón No me conocen, me ven, no saben de mi Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Pero una bella me llamó para el parabuleo Dijo en espera su mensaje y ninguno lo leo Juntale que te comito a escucharme Romeo Y que llamaron a la boy porque tiene miedo Tu cara está mojando por lágrimas Yo siempre te loco más y cuando te arrimas Y a la vez yo te quemo y te teo Otra me llama boy para el bordeo Mi corazón es tuyo al igual que a la calle Si el verde es tuyo te juro El dinero te escuro con vos pa' gastarme Y tu re que se está, ya te juro Ya me esperé lo que nadie le da Desde el barrio como una chirrera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Ya me esperé lo que nadie le da Desde el barrio como una chirrera Anoche vi que ella subió una foto Tenía mi remera y una visera Y usted con mi baby escuchando Romeo Todos mis bebés vienen contentos pero yo ya no lo leo Es tan celosa pensar toda la piqueo Solo contigo ready pa' el peliculeo No pares, my baby Voy por ti, esa cosa no comprende De to' el cudo, to' to' el que me enciende Tira el lujo y que iba a cunderte Puede que te rompe el to' nunca el corazón Aunque me empujen tus amigas no tienen razón No me conocen, bebé, no saben nada de mí Una minón de una mía que dejen de mentir Cuando una de ellas me llamó para el parándoleo Y no esperas un mensaje ni un mundo lo leo No te alejiste con mi to' de escucharme Romeo Y que llamaron a la poli porque tenía miedo Y ni siquiera le repito que la amo Miti, 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 vamos y vamos Saben que la quiero el cloro de gitano Lo beso en la mejilla y el otro en la mano Me pidió flora, le di un fraco, me di un ramo Me dio su cora pa' que me aleje de un gramo Nos peñamos pa' tres veces, nos celamos Pero el tiempo sin secreto nos arreglamos A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsón negro, tú con mi de Adidas A veces te quiero presente en mi vida Otra vez en mi amargo, lo gasto en mi vida Pero creo que te has hecho a mi medida Con tu bolsón negro, tú con mi de Adidas Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista La pista